Enfoque legal esta mañana aquí con la doctora Dilia Leticia Jorge Mera. Pasamos de doctora a doctora. Dilia Leticia, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Edith, muy contenta de estar aquí de nuevo contigo. Dilia Leticia, días muy activos este mes, obviamente. Sí, claro. Todo el tema de los feminicidios que encuentra el Día de la No Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre, encuentra este país con un incremento notable. De luto. De luto, obviamente. Así mismo es. Las cifras alarmantes, increíble, 85 mujeres asesinadas. De lo que vale daño. De la manera más grosera posible. Así es. Porque han inventado todos los métodos de quemarlas. Mira, el sujeto que le da 25, punzonazo a una joven. O sea, tenemos problemas serios. Sí, muy serios. La adopción de nuevas, cuando tú ves, bueno, dicen que ahora un plan desde la Procuraduría General de la República. ¿Qué tú crees que falta en este país para cambiar este modo de hacer las cosas? Mira, tú sabes que no he leído con detenimiento cuál es el plan que contiene la Procuraduría. Siempre las iniciativas son buenas. El tema es la continuidad de esas iniciativas y los recursos para llevarlas a cabo. Estuve leyendo rápidamente que se van a abrir nuevas unidades, que se van a hacer las casas de acogida para las mujeres. Entonces, pero yo creo, Edi, en realidad, que hace falta muchos recursos, porque para hacer todo eso se necesitan muchos recursos. Bueno, traías un tema que está vinculado a la... Y, perdón, y personal. Ah, personal. Capacitado para hacer ese trabajo. Sí, claro. Y yo he visto, por ejemplo, tengo amigas que trabajan en unidades de violencia y no viven. No, no viven. Así no puede ser. La gente se agota, se desgasta, porque eso tiene unas consecuencias psicológicas. El que está mirando esos problemas tan graves, lidiando con aquella gente todo el tiempo. Claro, eso debe llegar a la impotencia. Sí, tiene que tener espacios para sustituir. No puede ser que una sola persona esté desde la mañana hasta que termine el día. Imposible. No hay quien lo aguante eso. Pero actualmente es así, la metodora. Es así, sí. Dile, Leticia, traías el tema de la violencia, la resistencia, el aprendizaje. Sí, fíjate, la semana pasada Flaxo, República Dominicana, puso en circulación un estudio que se llevó a cabo en Honduras, El Salvador y República Dominicana sobre las violencias, resistencias y aprendizajes de seguridad ciudadana. Y cuando hablamos de seguridad ciudadana, siempre pensamos en el típico robo, en que me arrancaron la cartera, en que los robos. Exacto. Pero mira, este estudio se fue más allá y trata sobre el tema de las violencias cotidianas, las que viven, sobre todo, también las mujeres en los espacios públicos. Y este estudio trajo una investigación realizada por una joven que se llama Virginia Velázquez sobre la violencia de género en el transporte público en el Distrito Nacional. Ah, pero mira qué bien. No, no, súper interesante. Porque siempre sabemos que la violencia, bueno, ya, la violencia de género está bastante identificada dentro de los espacios privados, pero en los espacios públicos es invisible. La gente lo ve como normal, que pasen las cosas, que las mujeres tengamos miedo a salir a la calle, que te puedan decir cualquier cosa mientras tú vas a la calle, porque una muestra... se determinó en este estudio que el hombre se siente propietario del espacio público y que la mujer es como una simple usuaria. Te estamos dando permiso para que tú pases por aquí. Y se sienta con el poder... Es un tipo de violencia, entonces, que está verificada. La violencia que viven las mujeres en los vehículos de transporte público en el Distrito Nacional. Este estudio se hizo específicamente en la ONSA. ¿En la ONSA? Sí, en el corredor de Independencia. Ah, mira. Y se... ¿Y cuáles son los hallazgos? Los hallazgos fue que, bueno, las mujeres sufren, pues, los famosos piropos. Sí. Que el acoso. El acoso, palabras ofensivas respecto a ellas, miradas morbosas, toqueteos y manoseos... En la ONSA. En la ONSA. Y también, sobre todo, cuando esté el movimiento del carro, pues... El tipo se aprovecha. El tipo se aprovecha, se recueta del cuerpo, se aprieta y también, pues, roces de las partes íntimas del hombre en el cuerpo de la mujer. Que incluso provocan erecciones a ese nivel. A ese nivel, señores, estamos hablando... Esto es muy importante porque la ONSA es una entidad estatal... Exacto. ...que podría contribuir con medidas específicas a que las mujeres que se suban en el transporte público de la ONSA aquí en el Distrito Nacional no tengan que verse expuestas a este tipo de situación. Exactamente, sí. Entonces, como que sí se sabe, hubo un testimonio que me impactó de una muchacha que estaba dentro del autobús, que se asintió... Y ella pidió que la dejaran salir por la puerta de adelante. Pero parece que las instrucciones, las reglas, es que salgan siempre por la puerta de atrás. Y ella fue y le dijo, por favor, déjenme, los hombres me están molestando. Y no la dejaron salir. Y no la dejaron salir. Y no, no, váyase por atrás. Y tuvo que cruzar por el medio de... Y nadie la acompañó. Nadie la acompañó. Ni puso el orden. Nadie la acompañó. Entonces, como que según la investigación, en la ONSA saben que pasan situaciones, pero como que no hacen nada. No, que escuchan rumores, que sí, que espérate, que eso pasa, pero no pasa nada, no hacen nada. Entonces, creo que es un llamado de atención a las autoridades para parar. Señora, no puede ser que las mujeres nos veamos limitadas a andar en el espacio público por temor a que nos toquen, nos agredan de alguna manera. Bueno, de hecho, nosotros, ahora que estamos hablando en esta campaña, ya no más. Ah, muy buena. Ya no más, que tengo que hablar contigo porque eres una voz necesaria en esa campaña. Gracias. Hay un aspecto que toca, que bueno, que lo grabó fue Lechuga, el tema del acoso callejero. Los hombres que se sienten en el derecho de vocearle de todo a las mujeres. Y he visto muchos comentarios de personas que dicen, ah, pero ahora no se puede dar un piropo. Una cosa es piropear a una persona de forma elegante en un escenario que es el correcto. Claro. Y otra, usted salir a la calle a vocearle a todo el mundo. Exactamente. Porque a veces hay tipos que tú lo ves, que se paran con el vehículo para vocearle a las mujeres. Y esos tipos en ningún momento están pensando, si fuera mi mamá, si fuera mi hija, si fuera mi hermana, ¿qué? O sea, ¿cómo se siente? Así mismo es. Sí, mira que bueno, voy a ver el spot de Lechuga, que no lo he visto. Ya me lo han comentado, pero creo que es necesario. Y es importante seguir comentando sobre este tema, porque es que... Y a veces, Edito, es verdad, si tiene mamá, si tiene hermana, pero por el hecho de ser seres humanos, tenemos un derecho que nos respete independientemente de nuestro sexo. Como persona. Como persona. Tenemos derecho que seamos respetadas. Sería bueno entonces llamar la atención. Me estuvo contando Itania María, que estuvo recientemente en México, que en México, en el metro de la Ciudad de México, en el DF, han decidido poner un espacio que es para las mujeres. Así es. Hay vagones especiales. No pueden entrar, pero hay vagones especiales para las mujeres por el acoso al que se ven sometidas las mujeres. Así mismo es. Yo no sé cómo lo debería hacerlo la ONSA, pero ahora que aquí estamos mirando y diciendo, bueno, señores, vamos a buscar un mecanismo para que las agresiones cesen. Vamos a reinventar este país porque está jodido, está dañado. Exacto. Entonces sería bueno que desde la ONSA tomaran en cuenta este estudio, que lo que está alertando es la práctica. Exactamente. La práctica que están teniendo hombres en un corredor específico. Me imagino que los demás también. Claro, eso debe pasar. Eso es solo una muestra. El estudio fue en el corredor de la... Independencia. De la Independencia. De la Independencia. Así es. Bueno, no sé si tenemos el spot de lechuga. Mira, lo estoy pidiendo. Me puede decir el director si está disponible porque ayer lo usamos, el spot de lechuga. Donde, para que dile a Leticia lo vea junto. Sí, claro. Sería bueno que lo pudiéramos ver juntas. Mira, tú sabes que también está un llamado de atención para que también el Congreso legisle sobre este tema del acoso callejero. Porque aunque tenemos la ley 2497 que dice que sanciona toda acción pública o privada en contra de una mujer, es muy débil a la hora de accionar penalmente en contra de estos casos. Vamos a ver a lechuga, que fue uno de los spots, aquí están grabando, hombres y mujeres de aquí. Y también vamos a tener gente, otras voces y estamos pidiéndole a la gente que grabe sus mensajes de este tipo. Ah, buenísimo. Creíamos que teníamos derecho a vocearles de todo a las mujeres que veíamos en las calles. Nos enseñaron que eso era chulo y que eso era súper divertido y que a las mujeres les encantaba. Pues adivinen qué, ya no más. Eliminar el acoso y la violencia cotidiana contra las mujeres es un asunto de todos. De la solución. Vamos a decir, porque hay gente que se pregunta que si este tipo de temas tiene que ver con los feminicidios. Es el germen y la plataforma de una sociedad violenta que cría a sus hijos. Pero usted entra con un varoncito y le enseña que usted se puede protujar contra las mujeres, que usted la puede agredir en la guagua de la onza, que usted se le puede pegar por detrás para que vea que usted es un macho. Así es. Usted es un futuro prospecto. Así mismo es. Así mismo es. Es el inicio. Dile, Leticia, qué bueno que estés aquí. Gracias, Edith. Gracias por estar.